La gente, no sea indiferente, se matan a mujeres en la cara de la gente. Podemos ser peores, podemos ser peores, se jode, se jode. Podemos ser peores, podemos ser peores. Se jode, se jode. Que no le guste. Se jode, se jode. Que no le guste. Se jode, se jode.